Diputado realiza un pedido de informes a las autoridades de la ANEP, de la Educación, por violación de la laicidad en la Escuela Nº 1 Artigas. Sí, nosotros hicimos un pedido de informe a primaria para que nos explicara debidamente por qué lo acompañó un candidato a la Intendencia del Partido Nacional, Juventud del Partido Nacional, por tales de la Juventud Nacional, diciendo que acompañaba a la Primera Dama, que entendemos nosotros que es apología política, ya que estamos en campaña electoral. Y bueno, está transitando sus cursos normales, ya ingresó al Parlamento la denuncia y estamos estudiando, después de recibir el informe correspondiente, de invitar al Consejo de Inicial y Primaria que concurre a la Comisión de Educación del Parlamento para que brinde explicaciones sobre lo sucedido. Pablo Caran dijo públicamente que fue a solicitud del Presidente de la República. Sí, tengo conocimiento, esto agrava aún más la situación, el señor Presidente de la República tiene conocimiento de la situación, según Pablo Caran, de que acompañó a su esposa, a la esposa del Presidente, a una escuela pública donde el señor Presidente de la República también está, en cierta forma, en conocimiento de que se viola la laicidad. O sea, es gravísimo lo que ocurrió en este departamento de Artigas, el Partido Nacional y el Presidente de la República, en conocimiento de la violación de la laicidad. Me parece que es mucho más grave de lo que nosotros esperamos, la situación que se ve, y nosotros vamos a seguir los carriles correspondientes como órgano de contralor al Poder Ejecutivo, iniciar algunas acciones después de los dichos del señor Pablo Caran, para que nos explique de primaria de que el Presidente de la República conoce y autoriza algo que fue violatorio a la laicidad. Para que usted le explique bien a la gente, ¿por qué se viola la laicidad estando presente un candidato a la Intendencia en una escuela pública? Porque la laicidad no es no hablar de política y religión, la laicidad es no hacer apología política, eso sí es violar la laicidad, no se puede hacer en centros educativos, para respetar todas las visiones y todas las ideologías y todas las religiones que existen. Esa es la laicidad en la educación pública uruguaya que viene desde Varela, y hay que respetarla. Estamos en campaña electoral, el señor Pablo Caran es candidato a la Intendencia de Artigas del Partido Nacional, hace entregas conjuntamente con la señora Lorena Ponce León, pero lo acompañan jóvenes del Partido Nacional y publican en sus cuentas oficiales Juventud Nacionalista acompañando a la señora Ponce León, y también Pablo Caran, a sabiendas del señor Presidente de la República, que es candidato a la Intendencia, también hace apología política. O sea, pone como que él también hace, da a entender que también hizo algún tipo de gestión de acompañamiento a la señora Ponce León, y ahí está la apología política. Él es integrante del Partido Nacional, es candidato del Partido Nacional. Esa es la visión que tenemos nosotros. ¿Qué dice la ley con relación a quienes violan la laicidad? Eso depende, ¿no? Hay que justificarlo, por eso vamos a hacer el pedido de informe correspondiente a lo que es primaria. La ley general de educación, allí de forma explícita, dice que la laicidad debe ser protegida, y en ese sentido nosotros vamos a ver la violación a una ley general de educación que está dentro de la laicidad. A partir de allí, los recaudos correspondientes es, bueno, como toda ley tiene su momento de sanción, pero eso lo resuelve el Consejo Inicial y Primaria, y también vamos a ver desde el Parlamento hacer algunas propuestas, puntualmente al Partido Nacional, que el presidente de la República ha sabiendas a este tipo de actitudes.